esta parroncita Escuchame, si me ganaste hoy estos 2 pesos no, si me ganaste hoy 5 horas mas pero si vos si yo te gano vos jamás en tu vida no te vuelves a pedir ni ver no te vuelves a mover ni un peso señor, que no me gane vámonos así que cante pues para, 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 para que no, usted es 10 pesos la moneda vos podes cantar número 1 cara y sol la cara es el 1 y el sol es el 1 vale pues cari y sol si te llegando no te vas a mover ni ver que te pago una pata yo le cojo cante, cante cante, cante no, no, no yo le tiro donde yo quiera vos vas a cantar dale, cante, cante en algún número va a caer ahí, dale ahí te voy ahí va, carita vamos va te gané escudo va la verga vení que va a parar una pata en el pul jajaja 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 Gracias.